Michelle Acueta, te acaba de lanzar a la alcaldía de Villasador esta noche. Bueno, yo agradezco mucho el apoyo de toda la gente, se ha visto. Y es cierto que seguimos pensando en Villasolvador. Y es cierto también que lo que está ocurriendo esta semana, la verdad, el pueblo lo tiene que evaluar. Tanto vientre de alquiler y tanta gente que no tiene ningún principio, ni como yo digo, ni principio ni final, sino que están tocando puertas para... Personas que quieran votar por Michelle Acueta, ¿cuál es el símbolo que tienen que marcar? Nosotros estamos aquí en Alianza para el Progreso y comunicaremos a toda la comunidad la próxima semana. El sábado hay elecciones internas y se supone que habrá un comunicado público plato.